Música Música Irónica pena, amiga fe, ale patente y festera Curazo en el chipena, goare no espera Irónica pena, amiga fe, ale patente y festera Curazo en el chipena, goare no espera Música Historia, errépica senda Irdeira, berribe que sea Galea, cucha tus doas, un de a, pasate a Historia, errépica senda Irdeira, berribe que sea Galea, cucha tus doas, un de a, pasate a Galea, cucha tus doas, un de a, pasate a Música 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 Música